En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 25 de abril. Celebremos hoy a San Marcos Evangelista. El Evangelio del día de hoy está tomado de Marcos 16, del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús apareció a los once y les dijo, Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy habría mucho que hablar sobre la cuestión de por qué hoy nos resuena con mucha fuerza, con convicción, la palabra del Evangelio. ¿Por qué guardamos los cristianos un silencio acerca de lo que creemos? Y creo que cada uno hará su propio análisis y apuntará su particular interpretación. Y escuchando el Evangelio del día de hoy, mirando a este evangelizador, no podemos sino proclamar con seguridad, con agradecimiento, donde está la fuente y en qué consiste la fuerza de nuestra palabra. El evangelizador no habla porque así se lo recomienda un estudio sociológico del momento, ni porque se lo dicte la prudencia, la política, ni porque le nace decir lo que piensa. Sin más, se le ha impuesto una presencia y un mandato. Sin coacción, pero con la autoridad de quien es digno de todo crédito. Ve al mundo entero y proclama el Evangelio a toda la creación. Y esto quiere decir que evangelicemos por obediencia. Y nuestra palabra, por otra parte, no se presenta como una más en el mercado de las ideas, de las opiniones, sino que tiene todo el peso de los mensajes fuertes y definitivos. De su aceptación, de su rechazo, dependen la vida o la muerte. Y su verdad, su capacidad de convicción, viene por la vía testimonial. Y esto lo acredita, los signos de poder, en favor de los necesitados. Por eso es propiamente una proclamación, una declaración pública, feliz, entusiasmada, de un hecho decisivo y salvador. ¿Por qué tanto silencio, miedo, timidez? Frente a este signo tan amoroso de la palabra, de predicar, de mostrarnos evangelizadores. ¿Por qué somos tan incapaces de ver esa elocuencia, de esa coherencia frente a la palabra? Que el signo o el milagro de la virtud es nuestra elocuencia. Dijimos al menos que el Señor, en medio de nuestros, de nuestras vidas, de nosotros mismos y con nosotros, pues realice su obra. Y qué bonito poder decirle al Señor, poder decirle a la gente, poder decirle a nuestra familia. Estaba colaborando al Señor, a través de mis manos, a través de mis dones, a través de mis palabras. Porque soy un evangelizador, porque soy una evangelizadora. Que este día podamos hacerlo con nuestras familias, con los más cercanos. María Auxilio y los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día, un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.